Tuvimos una historia, bailamos juntos Y te dije al oído cuánto te quería yo Te di hasta la luna, nunca exigí mucho Pero aunque cueste sé que terminó Uh amor, me dejaste y me dolió Y ahora solo necesito estar un rato más sin vos Pero no descarto mi ilusión Tal vez un ocho de otoño con amor y un empujón De tus besos y tu piel, este vicio por amor Que en el fondo y en los dos me dio un tan infinito adiós A mi dolor por vos Tuvimos una historia, bailamos juntos Y te dije al oído cuánto te quería yo Te di hasta la luna, nunca exigí mucho Pero aunque cueste sé que terminó Uh amor, me dejaste y me dolió Y ahora solo necesito estar un rato más sin vos Pero no descarto mi ilusión Tal vez un ocho de otoño con amor y un empujón De tus besos y tu piel, este vicio por amor Que en el fondo y en los dos me dio un tan infinito adiós A mi dolor por vos Pero no descarto mi ilusión Tal vez un ocho de otoño con amor y un empujón De tus besos y tu piel, este vicio por amor Que en el fondo y en los dos me dio un tan infinito adiós A mi dolor por vos De tus besos y tu piel, este vicio por amor